Tengo un montón de mensajes que todavía le dicen Boo a William Boo. Una cosa impresionante. Graciela de Villaluro dice un saludo muy grande y te odio como siempre. ¡Tos una admiradora! ¿Pero por qué empezamos así a...? Yo te estoy diciendo la pura verdad. ¿Pero por qué agresiones así de esa manera? Yo soy el señorito inglés. ¿Por qué me quieren pegar? ¡Sos un público! ¿Por qué? ¿Vos? ¿Qué? 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 El Efre no se acomodó. Por eso perdimos. Porque él es inglés, señorito. Ahí está la música sonando. Por eso perdimos. Porque no hace todo unos pesitos. Usted es un vendido. Usted cállese la boca porque usted no tiene nada que hablar conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo te hizo perder muchas veces? No empecemos a discutir. ¿Estamos? ¿Cómo te bancaste? Sí, pero me hizo perder muchas veces. ¡Anda, anda, anda! ¿Cómo te hagas? ¡Anda, anda! ¿Qué es lo que habla? Se metió Gengis Khan. Un momento. ¿Usted no puede pagar de hacer de villano, de referi, maldito? No, no puedo ser, señorita. ¿Cómo vean? ¿Cómo me está diciendo eso, señorita? Y le iba a decir mucho más. En realidad fue un referi vendido. Digámoslo. Ayúdenme, ayúdenme. Era un referi vendido. No entiendo nada. ¿Cómo te hagas? No entiendo nada. No entiendo nada. Lo que pasa es que ya está volando con él usted. Ahí estamos viendo, esperen, esparen un poco de pelearse que los estamos viendo en el ring. Que queríamos, ahí está William, como siempre. Señorita, el pez. El campeón de comparte. Ahí está. Decreta. Decreta el campeón. Dejémosle el mercenario. La pareja que había perdido. La primera enfrentamiento. La gente se divide. Rubén me puede ayudar, pero le tocó empezar a William. Pero él tomaba siempre partido. La gente por eso no lo quería, ¿no? Pero, lógicamente... Era re injusto. Era terrible. Terrible. Señorita, ¿me permite? Oye, esa señorita me permite. No le permita hablar a él. No le permita hablar a Rubén. El mundo es cuadrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Habla y habla y habla. La convence porque el mundo es cuadrado, ¿eh? Sí. Todo lo que ha hecho el titán de Senarín ha sido desastroso. Sí. Desastroso. Le vuelvo a repetir. Soy el señorito inglés. Nada. Bueno, cortela. Yo quiero hablar con Rubén. Rubén que incorporó... Es el más bombero que los bomberos. Pero que incorporó el sumo en las artes marciales, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Compró el sumo, un poco de arte marcial en el cacho para redondear todo eso y sacar un poquito aquello que nosotros hacíamos en otra época del cacho. Entonces, era metido otras cosas que son importantes. Es linda para el cacho, para los chicos. Y lo hacemos todo con el sentido de que no haya cosas demasiado violentas. Nosotros lo podemos hacer muy violento al cacho, pero lo sacamos un poco la violencia. Y lo hacemos más artístico, más acrobático y bueno... Y lo siguen haciendo por el interior para activarles y todo eso. Tuve San Juan, tuve en Bahía Blanca. No con William, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y lo desgraciadamente lo tomó el debate. Y dale con William. Pero, señorito, ¿qué tiene contra mí? No, no, absolutamente nada. Nada de nada. Te hacía tomar la sopa por culpa tuya. Te hacía tomar la sopa. No, no, vos no me dejabas dormir a mí. Tengo que hacer una pausa porque hay gente para presentar y tenemos un montón de cosas para divertirnos. Quédese ahí que ya venimos. Estamos en vivo. Estamos hasta las 5.